Soldado aprende a tirar, tú no me vayas a herir Que hay mucho que caminar, desde abajo has de tirar Si no me quieres herir, abajo estoy yo contigo Soldado amigo, abajo codo con codo Sobre el lodo, para abajo no Que allí estoy yo Soldado aprende a tirar, tú no me vayas a herir Que hay mucho que caminar Soldado Soldado Gracias por ver el video.